Obtén hasta un 70% de descuento comprando tus juegos en Instant Gaming. El link en la descripción. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, tras probar más de 5 horas WRC 10 ya puedo dar una opinión más formada acerca de este juego y compararlo un poco con su antecesor, con WRC 9 y ver si merece la pena comprar este WRC 10 o no. Os voy a empezar hablando de lo que se parece absolutamente uno y otro. El Ford Feedback es prácticamente el mismo. A nivel gráfico yo diría que también, sinceramente. Y a nivel de estético, de menús y demás, es prácticamente un calco. Entonces, ¿qué nos ofrece este WRC 10 que pueda merecer la pena y que nos haga comprarlo o que nos haga querer probarlo? Vale, hay un modo que es absolutamente alucinante y que es lo que he hecho yo las 5 horas de uso. Y me lo he pasado ya, lo he pasado en stream. Me he pasado el modo 50 aniversario. Un modo nuevo en el cual puedes ir avanzando desde hace 50 años hasta la actualidad. No vas avanzando de forma lineal, vas pegando saltos, pero vas superando pruebas con diferentes coches antiguos, con pilotos antiguos y en tramos antiguos. Por ejemplo, en un tramo del Acorropolis del 77 con Yuha Cancun, por ejemplo. Es un ejemplo, pero bueno, hay varios. Ha sido una especie de modo carrera que me ha gustado mucho y sobre todo me ha encantado la posibilidad, ya no de correr en tramos antiguos, sino de poder probar muchísimos coches antiguos. Muchos grupo B, muchos grupo A. Hemos probado, bueno, incluso el Sarawol Radicar. Hemos probado el Audi 4, Lancia Stratos, el Delta, el Celica, el Corolla. Bueno, una auténtica pasada. El 205 T16. Una barbaridad de coches porque a nivel de conducción son muy diferentes uno y otro y son opciones que no teníamos en WRC 9. Ese modo clásico, esa especie de DLC de coches clásicos no existía en WRC 9 y me parece el gran punto a favor de este WRC 10. De verdad que por el modo 50 aniversario ese, para mí me ha parecido la pena la compra del juego. Lo he disfrutado muchísimo, lo voy a seguir disfrutando y la verdad es que poder probar esos coches antiguos ha sido una auténtica barbaridad. Ya os digo que los coches de la actualidad seguimos teniendo lo mismo, WRC, WRC 2, RC 3 y Junior. Tenemos también alguno de bonificación de esos que ya había antiguamente, como el Polo y tal, pero bueno, sobre todo los coches antiguos es lo chulo, los del 50 aniversario y bueno, cosas a mejorar, cosas a mejorar. Esto es algo que había ya en el anterior WRC que creo que había que mejorar, que era la iluminación. La iluminación cuando estás en un tramo nocturno no es suficiente. Una parrilla de luces de un coche de carreras ilumina más, ilumina más. Y cuando pones lluvia y de noche no se ve nada. Sin embargo, si coges la cámara del campo del coche ves genial. Hay que igualar un poco eso. A nivel de Fork Feedback sigue siendo como antes, está bien. Tira hacia arcade, pero está bien. A nivel de distintos dispositivos, a mí me han funcionado sin problema cuatro dispositivos diferentes. Así que he podido combinar uno y otro sin ninguna dificultad. Y ha habido un par de cosas que no me han gustado. En el modo 5, bueno, aparte del tema de la luz. Aparte del tema de la luz que comentábamos, en el modo 50 aniversario este, digamos que te ponen en un rally, ¿no? En el que sea. Y tienes que batir un tiempo. Es una especie de contrarreloj en la que debes batir un tiempo. Pues en algunas pruebas es muy sencillo conseguir ese tiempo. Es extremadamente fácil. Cometes dos errores graves y las superas con 30 segundos de diferencia. Y en otras tienes que ir absolutamente volando como un auténtico chalado para entrar con menos de dos décimas de ventaja con el tiempo objetivo. No puede ser, no puede estar tan desigualado. Tienen que darle una vuelta a eso y sobre todo poner un poco más de... Quizá de énfasis en hacer un tiempo a la medida de cada coche y cada tramo. Y aparte de esto, no me ha gustado que en una de las pruebas clásicas te ponen de piloto a Michel Mouton, un piloto de Audi de hace unos años. Y bueno, con el Audi 4. Y claro, yo tengo el copiloto en castellano. Y cuando he empezado a conducir, Michel Mouton lleva una copiloto, una chica. Y me empezó a hablar en inglés. Digo, qué raro, voy a configurarlo, se habrá desconfigurado algo. Y no. Tú en el juego puedes elegir copiloto masculino o femenina, pero solo puedes elegirla en inglés si coges la copiloto. Eso no me parece correcto. Creo que si traducimos a todos los idiomas, que menos que con las copiloto o con la copiloto, la voz de la copiloto, pues bueno, amor lo mismo. No puede ser que si elegimos que la voz del copiloto sea en femenino, solo podamos elegir en inglés. Eso no me ha gustado. Me parece que es un detalle muy fácil de solucionar y que demuestra que ha faltado un poquito de ganas, que han faltado un poquito de ganas en hacer las cosas un poquito mejor. Así que solo tengo esto que comentar. Básicamente, me compraría WRC 10 solo, única y exclusivamente, si me apetece probar, y es mucho decir, ojo, todos los coches antiguos, porque es una auténtica locura probar todos los coches antiguos. Os mola muchísimo y son muy diferentes de conducción. Así que si os compréis WRC 10, tomadlo como lo que a mí me parece que es, que es un buen DLC de WRC 9. Un buen DLC donde puedes encontrar un montón de coches nuevos, algunos tramos nuevos, y además un modo carrera, un modo historia antiguo que mola bastante. Y eso es todo, eso es todo. Os dejaré como siempre el link de la descripción que os lleva a adquirir el juego a Instant Gaming por si queréis pillarlo con algo de descuento y usar mi referido. Y nada, cualquier duda o cualquier comentario o opinión acerca del juego, ya sabéis que es bienvenida y la podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo. Adiós.